¡No paro de sudar! ¡Este chakra es una locura! Tiene un nivel mucho mayor que el de Madara. Naruto y sus aliados se enfrascaron en una lucha contra un enemigo con el poder de una diosa. Tras obtener el Sharingan de Obito, Kakashi dio instrucciones a los antiguos miembros del Equipo 7 y los ayudó a recuperar su compostura. ¡Nosotros salvaremos al mundo! ¡Zed! ¡Entendido! ¡Todo el chakra me pertenece! ¡Es hora de volver a unirlo! ¡Esto es el fin! ¡Hagamos esto! ¡Sasuke! ¡Sakura! ¡Sí! ¡Demasiado lento! ¡Aquí estoy! ¡Estúpidos ninja! ¡Da igual lo mucho que hablen! ¡Su destino será el mismo! ¡Ahora desaparezcan! ¡Déjame luchar! ¡Control de llamas! ¡Control de llamas! ¡Orden el buscador de la verdad final! ¡No puedo solucionar su pie! ¡No puedo morir! ¡Y ella los absorberá! ¡Es el camino final que les queda por recorrer! ¡El fin! ¡El equipo 7 se marcha! ¡Vamos, Sasuke! ¡Sakura! ¡Ley de Katsuyu! ¡Vamos, Aura! ¡Kamakichi! ¡Naruto! ¡Sakura! ¡Acabemos con esto! ¡Qué idiota! ¡Así es la historia de los shinobi! ¡Sí! ¡Perfecto! Dejaré el resto en tus manos. Las dos somos mujeres, así que no te burles de mí. ¡Ahora! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Seis caminos! ¡Shivaku Tensei! Gracias a su trabajo en equipo, el equipo 7 tuvo éxito en sellar a Kaguya. Las bestias con colas que había absorbido Kaguya fueron liberadas, lo que puso fin a aquella larga y amarga guerra. LESQUIERES 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 ¿Papá? Antes de desaparecer, hay algo que quiero decirte. Sonido delante ¡Feliz cumpleaños! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Dile a mamá en el otro lado que no debe preocuparse por mí! ¡Que estaré bien! Bien. Se lo diré todo. Todo lo que quedaba era que Naruto y Sasuke combinaran sus poderes para desactivar el Tsukuyomi infinito. Sin embargo, Sasuke declaró que ejecutaría a los cinco Kages. Esta es mi respuesta. ¡Revolución! ¡Shivaku Tensei! El combate entre hermanos terminará aquí. ¡Gracias! Música Gracias por ver el video.